Hola y bienvenidos a la nueva serie de Pokémon que es Pokémon Platinum, con mi legendario favorito, sigamos ya para allá, y quería que me entienda mientras que el puto profesor me habla, si, bueno, decidí hacer esta serie, hola hola, que encantado de conocerte, te doy la bienvenida al mundo Pokémon, soy el, yo soy el profesor, pero todo el mundo me conoce como profesor Pokémon, antes de seguir, dime, es tu primera vez, o necesitas consejos de, no, consejos, tuyos, de un parguela, pasa tuyo, hijo mío, patam, lo te explico porque ya he probado el juego mil veces, los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos, a veces jugamos, y otros trabajan codo a codo, hay quien quen combate con sus Pokémon estrechando lazos, al que, blabla, 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 blablabla, blabla, lo típico. Bueno, que te parece si ahora me cuentas algo sobre ti que eres un chico o una chica soy por primera vez mi primera serie con un personaje femenino nunca he usado a un personaje femenino en mi ingles que no soy de esos y el nombre es nada más ni nada menos que ya chanac si le pongo chanac 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 depende como lo escuchas y depende como lo digas chanac era chanac pero no te llamas chanac nombre rarísimo tío muy nombre muy bonito gracias y este chico de aquí es uno de tus amigos tengo que admitir que es este tío para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás final 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 que se quede con su puto nombre mega lo siento pero no te voy a poner nombre con este bicho yo por el nombre de pokémon tío de no es porque me da menos para que la mega es un parguelón de los cojones pero no para tanto joder y entiendan este tipo de ahí el chico ese es el más tonto de todos los cojones fue para su casa 10.000 veces para buscar dos objetos ustedes pueden entenderlo y se la paso hablando pura tontería pero si prefiero quedarme con un mega mejor los humanos y los pokémon siempre parecimos siempre permanecemos a nuestro lado ojalá comprendamos el significado de esta palabra ese fue el comentario del profesor serval a su regreso de su regreso así no después de después de la región de donde canto y aquí terminamos nuestra promoción especial pregúntale al profesor serval ofreciendo por jubilo tv por toda les esperamos hasta la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal que termino del ocultor me muevo y aquí llega el puto parguela de perla perla idiota por fin te encuentro sí 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 oye llena estaba bien estaba viendo la tele no solamente la tengo encendida porque me dio la puta gana el profesor serval es en ese tío importe importante de los pokémon eso quiere decir que debe tener un mundo no necesariamente porque como las que ahora solamente le quedaba uno bien un punto de la show la vez tú y va la parte que más odia en la cintura en un ordenador nuevo así sí apuesto que debe ser porque charla que está buena chanak su nombre de pila es chanak pero le vamos a decir chanak de cariño niños suscriptores de cariño a chanak como vean alguno de ustedes diciéndole chanak por los comentarios os jodo os madrigo no mentira quiero agradecer mis fabulosísimos suscriptores aunque tenga poco y lo vuelvo a repetir igual que hice con el final de poco como un rojo fuego aunque utilicen poco los tratan y como un millón faltarle como un millón por lo menos que veas uno de mis vídeos ya te trataré como un millón que por cierto ayer estuve viendo mi canal y ya llegamos a mil tres suscripciones que está bien anda chanak perla ya se ha ido no me digas no sé qué quería pero llevaba una prisa tremenda guau mamá fuiste muy interesante fuiste muy fuiste muy interesante como se diga asiente y sonríe asiente y sonríe yo digo si un personaje como estilo del juego de show park chana no vayas a ir por la hierba alta los pokémon saldajes podrían atacarte si si que te salen a tres putos pisotones hay una de otra parte que que me fastidió del puto personaje el aster el aster ego no así se llamaría no 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 jamás sería el aster ego del personaje de pokémon ay que bonito soy pokémon hoja verde me hubiesen puesto verde ojo no la casa de este tío está por aquí a mi amor fuera de cámara termino hablando con esto y con toda esta gente pero por ahora no por ahora no no que necesitas tus parguelas para que que necesitas tus pibes aquí sale el hijo de puta eh ya entendí tu B pero no me juzgas tanto que nene venga si si hola ay si hola que despues nos acabamos de ver a 5 segundos Ya no te quiero, Chaimon, Chaimon, Chaimon. Otra tontería más que le pega. Ay, olvidé un objeto, perdón. Perdón mis cojones. Pero, será que de verdad... Espera, que se me olvidó una cosa, sí, se me olvidó el puto Dildo. ¿A qué es eso, tío? Que la persona que no entienda qué es eso, lo que acabo de decir. Pues entonces, ni lo busque, ni que lo usen. Bueno, solamente los hombres, si lo usan los hombres ya es medio homosexual, medio, joder, extremadamente. Pero, será mejor que me lleve esto en el bolso, el diario... Diario también. Ya no es un diario, hijo tonto. Lo escribieron en el móvil. Que yo creo que Sainan es la... Es la... Play... Pero no sé cuál. Ahí me tiene fluiditas. Todo fluiditas. Ya quiero que me ven a mi puto Pokémon. Ya quiero que me ven a mi puto Pokémon. Por cierto. No sé si cuándo verán este vídeo. No sé. Actualmente debería subir un vídeo. Pero no lo estoy subiendo y tal vez cuando acabe esto lo termine subiendo un poquito tarde. Perdón el paso. A lo mejor tengo un corte ahorita mismo para... Tío. Hoja verde. Eh... Tengo que admitir que es uno de mis pueblos más bonitos. Más bonitos. Es un pueblito pequeño. Pero... Así consistente. No importa si te pierdes todo esa mierda. Aquí ya viene uno de los momentos más estúpidos de ese tío. Por cierto. Voy a intentar hacer... Eh... Los capítulos de Pokémon... Platinum. Un poquito más largo. No completamente largo. Así de... 23. Pero... Va a ser importante. Sabéis que tengo que cortar. Y... Cosas mierdas. Y... Muchísima. Muchísima. Mierda. Que lentitud. Que lentitud. Tío. Pero sí. Pero hijo de... Hijo de tu madre. Trabajadora. Social. Y verbal. Ahí viene la parte que más odio. De este tío. Cuando me de un Pokebar. Se me haga todo. Si o sea cualquier Pokémon. Mira que es ley tener un... Ah... Un Pokémon con el nombre de mi primo. Eh sí, ¿no? Pero... ¿Quién quiere que mi primo se cabree? Él la lleva harta. Sí, sí. No vamos a meter. Sí, sí. Después de que este tío se quiere llevar a Shanna. Al oscuro. Como te quiere llevar a mi Shanna al oscuro. Te mato, hijo tonto. Mh... Mh... Shanna es uno de mis personajes favoritos. De todo lo que es Pokémon. Es sí. Mh... Mh... Son... Muy pocos. Las chicas que me cambian. Porque uno... El primer Serena que hay. El primero que hay. Estoy hablando más en el anime. El primer Serena. Mh... Y no me gustó. El segundo sí. La segunda versión de Serena. Yo digo que se la curraron un poco más. Se la curraron un poco más. Y me gusta que... Con el pelo corto. Y que... Una nueva Serena. Nuevas revoluciones. Oh yeah. A fuck is that. Mh... Mh... Mola lo que es Serena. Pero en sí. Ya traeré más... Más detallado. Pero... El nombre del personaje que es Dom. Eh... Más. Así como... Una chica relajada. Y bueno. Si tuviese que votar. Por alguna chica que se quedase con... A Sketchup. Actualmente a Sketchup. Si... Digamos que estamos en la sexta generación. Más que... Todo eso. Por cierto. No estoy leyendo. Os repito. Si ustedes quieren leer. Lean. Pero cuando yo estoy comentando. Yo comento. Cuando no son vainas importantes que quiera comentar. Pues se me joden y se van a la mierda. No tengo ni idea. Perfecto. Que quiero un EB. Igual que en Pokémon. Mystic. Y Slank. Me gustaría que estuviese con Mystic. Nunca admitirlo. Mh... 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 Esa es la que yo digo que con mas probabilidad me gustaría que estuviese con Uskey chuta. Es... Mh... Mh... Mh. Mh... 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 hecho nada para eso. Sí, sí, ha sido su amigo desde la infancia. Sí, sí, que te ha ayudado de una sola vez, y con tu perna sangrada y un pañuelo extremadamente viejo, se no significa nada. Punto suspensivo de este puto. Me gustaría más que el... sí. ¿Qué hace con Mei? Mei lo ayudó de cojones. Me han salido hasta en capítulos especiales. Digo, Mystic, no Mei. Aunque Mei si he salido en... Mei yo soy de Dalio, que estuve viendo Imaginayer de Pokémon XEY, la serie. Que por cierto, ya estoy viendo Naruto Shippuden, cuando termine de ver Naruto Shippuden, me pasaré a Pokémon Mega Evolution, la serie. Porque es ahí que tengo uno de esos vídeos. Pero, que en sí, por cierto, y sí, porque también estoy viendo y leyendo, viendo y leyendo, cuando pasa. Pues en sí, me gustaría que quedase con Mei. No digo más, yo digo que sí, Ash. Es que te hacen las piedras eternas que tiene Squirtle y... y... Bulbasaur. Y que hubiese sus dos Mega Piedras. Más las Mega Piedras de Charizard. Más Pikachu. Es Lugmak, que es el único Pokémon. Aunque no necesariamente es Lugmak. También me gustaría que fuese un Garchomp porque más... Tiene la posibilidad de un Garchomp porque tiene su Prevolución. Primera Prevolución. Prevolución. El problema de Prevolución es que no le venía hace poco, en serio. Un Garchomp. Yo también... Yo quiero un Garchomp en esta serie. Como tengo un Garchomp, tenemos un juego. Tenemos el juego. Lo he buscado. Y mi ingresión está en Pokémon sacados. No, no, no. No, no, no. Pero son mis fantasmas favoritos. Y próximamente será... Megacinca. Megacinca, ya ves. ¡Joder! ¿Me estás contando qué? Pues la historia de los Pokémons. ¡Joder! ¿Cuándo viene Leo con esas putas cajas? Ahora, en serio. Si esto es... Todos los Pokémon de toda su generación, yo diría Pikachu sería el primero. Pikachu sería uno de los mejores Pokémons de Ash que existirían en toda la Tierra. Imagínense si llegue a existir la Pikachu-tita. ¡Wow! Pikachu, miren... Miren que con Tuvolución es a Pikachu. A Raichu es mejor que yo tenga un Pikachu. Porque baja un poquito la velocidad. Muy poquito, pero... Baja. Es lo único malo. ¡Danos ya mi puto Pokémon! ¡Dame mi puto Pokémon! ¡Dame mi puto Pokémon! ¡Dame mi puto Pokémon! ¿Ustedes vieron? Más de 15 minutos para por lo menos ser la mierda del primer evento. Primer evento de todos estos futos juegos. ¿Ustedes se creen en esta puta mierda? Pues yo no. ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! Y este tipo diciendo... Diciendole, se los voy a regalar así como de nada, hijo mío. Soy Shadow Darkus. Mejor dicho, Shanna. Shanna Darkus. Shanna Darkus. Shanna Darkus. ¿Sabes esa tía? Esta tía se va a pasar este juego. Con los mejores Pokémon que existen en distintas generaciones. ¿Por qué vienes a mirar, hijo de tanta? Me eso ha gustado es que... Yo si voy a hacer cambiar algo de Pokémon rojo. Cambiaría lo de la salida de los Pokémon. Cambiaría. Fijísimo. No, porque en serio, que solamente te salgan Pokémon de primera. Hasta que no te pases de juego, te salen solamente Cintrex. Y cosas así. Me gustaría que fuese más variado. Estilo así... más variado. O sea, en rutas diferentes. Porque me voy a decir si nada de que solamente me salís en Meowth. ¿En serio? ¿Qué coño te puede servir un puto Meowth? Bueno, Meowth si sirve, pero... El tipo dice, soy casi un adulto, pero... Parguelón. ¿Tú qué mierda adulto vas a estar haciendo? A Parguela. Te tontainas. Me abre la maleta. Oh, sí, gracias. Mira, los Pokémon que hay aquí. Podrías quedarte con uno. ¿Quién es este de aquí? Turbic. La hojita Turbic. El Chispante. Y el... Pingüino Piplug. Turbic. Mi hojita Turbic. ¿Túrbic? ¿Túrbic? Vamos a mentir. Mi Pokémon de tercera... De... Cuarta, ¿no? Cuarta, ¿no? Cuarta y cuarta. Cuarta generación. Turbic. Y... Torterra. Y Empolio. Son mis Pokémon favoritos. Por cierto, no cojo Empolio, aunque me gusta muchísimo más. Porque principalmente... Ya coge un Pokémon tipo Awey. Me gustaría variar entre tipos. Aunque eso no importa. Eso no importa. Me pregunto que Pokémon tendrá Leo. Porque si ya le den otro Pokémon antes... Yo digo que debe de tener otro Pokémon. Ni si era tan chulo. Si, si, si. Ay, Dios mío. Por cierto. Turbic. Torterra. Tiene uno de los mejores ataques de terremoto. Por cierto. Ayer estuve viendo baños de sí. De Pokémon X. Vamos a ver. Eh... ¿Y viste? Mil temblores. Que es el ataque de... De... ¿Cómo que se llama este Pokémon? Eh... ¿Y beltas? No, 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 no. No, no, no. Cerneas... Ayer comenzaban con Z. Cer... No, no, eh. Si era el que comenzaba con Z. Porque Cerneas es con X. Caña. Caña. Bueno, ya sabéis. Que Pokémon son temblores. Y que, por cierto. Ahí ya está confirmado. La nueva película de Pokémon. Ya que ya está muchísimo más confirmada. Hay cositas muy interesantes. Como el Pokémon. El mismo. Como... El... El... Pokémon este. Joder. A punto es que él tiene el nombre más sencillo todo. Cigarde. Ustedes se lo creerían? Yana. Bueno, ya. Cigarde. Entonces lo que se filtró era que habían... Eh... Formas de Cigarde estilo... Cell. Digamos así. Porque existe la forma núcleo de Cell. También la forma núcleo de... Cigarde. Digamos lo que es así. El 10% es el Cell que todos nosotros conocemos en sí. Y... El que no conocemos en sí sí... El que tiene. Solo podemos hacer una cosa. Lo sabes, ¿verdad? Combatir, supongo. Entonces... Ese Pokémon... Eh... Tiene algo muy raro. Porque... Cuando llega a su forma 100% Sus colores representan una cosa. Y es el color de... El color... El color... Vivo... Y el color muerto. Eh... O sea, los colores de... Ibelta... Y... El color de... Y Belta... Y el color... Y el color de Cerneas. Ahora... Aún menos... Aún sigo diciendo que Pokémon y Platinum... A vencer a todos estos. Más Pokémon y Platinum de ese. Este fue todo, Pokémon y Platinum de ese. Quiero por lo menos hacer esto una vez. Placaje. Un de Pokémon después si me hace maldición. Por lo menos yo creo que no va a tener ascuas. Me va a agarrar la... Defensa. Ahí al micro. Cuyo que le doy un golpe al micro. Entonces... Digámoslo así. Que... Ibelta's... ¿Ustedes vieron lo tonto que es? Oye, eso ha dolido, hijo mío. Cuando consiga mi Pokémon... ¿Qué coño fue eso? Cuando consiga mi Pokémon... Cuando consiga mi Pokémon... Tipo... Agua te voy a partir la madre. O hasta un tipo volador. Porque luego... Porque luego... Chinchas revoluciones haciendo tipo... Tipo lucha. Entonces... Un tipo volador. Un tipo psíquico. Te mato. Ay Dios mío. Si te pese maldición yo también le voy a hablar. Defensa. Bien. Porque de un arañazo me puede hacer mucho daño. Aunque tu combate no importa si pierdes. No tiene nada referente a la historia. Ok. Va bien. Y... Es algo muy raro. Los colores. Yo acabo de ver la película por ahora. No he visto la de... La de Hoppa. La de Hoppa actualmente no la he visto. Por ahora me la quiero reservar en español. Quiero enterarme. Quiero enterarme. Porque si. La puedo ver subtitulada. Pero no. Subtitulada me la gustaría verla. En inglés. Que entiendo un poco. En... En... En jambones. Subtitulada por lo menos. Porque... Excepto... Excepto los... Frigo. Frigo. Que es el que sabe japonés. Fora de neum. Obviamente. Eh... No me la voy a ver en... En... En inglés. Me la prefiero ver en inglés. Muchísimas veces. Porque entiendía algo. Que algo muchísimo más entendible. Por cierto. Hablando que ahorita. Estoy pensando en el anime. Eh... Estoy viendo Naruto... El nuevo... El nuevo juego. El nuevo juego. Eh... Estoy... Estoy esperando... Viendo... Estoy esperando... A... Boruto. Pero antes quisiera ver... Antes quisiera ver... La anterior película que había de Naruto. ¿Sería terminamos hablando en este capítulo de puro anime? Alguien lo ve normal. De mi. De mi si lo entendería. Y de mucha gente. Pero... Bien. Subido nivel. El... Tu-pu-pu-pum. Mira ahí. Mira ahí que aprendes. El ataque tipo planta. Ha ganado el... El entrenador. Perla. Perfecto. Quiero comentar algo de la... De la miniatura. Si hice un capítulo anteriormente. De 15 minutos. ¿Qué tal si hacemos este de 15 minutos? Para... Para darle chichilla. A la... A la gran... Segi que va a hacer esto. Eh... Le damos así. Solamente este capítulo. Los demás luego van a ser... Así un poquito normales. Y luego van a ver capítulos un poquito... Más... Un poquito... Algunos largos. Algunos cortos. Por ejemplo. El de la liga. Que lo tuve que hacer en... Cuatro. Vídeos. Cuatro. Menos lo que es eso. Cuatro. Se dicen... Rápido y todo. Cuatro. Pero no. Para mí... Miren que el vídeo tarda. Pero... Estoy subiendo uno aquí. Creo que a las tres. Creo que cuando lo empecé a subir. No se va a subir a las cinco ni de coña. Pero... Si Dios quiere. Este mismo día. Este día... Eh... Perla y tú. Han tenido suerte. De que el profesor. Os topase. En la hierba. Eh... Y... Es que tío. Esta mierda. Es que... Esta mierda. Es arrechísima. Hoy. Primero de octubre. Va a ser mi primer vídeo. Treinta minutos. Bien comentado. Y es que... No me cansado. No me cansado. Para nada. Muy bien. Estoy disfrutando. Pipa. Este juegas. Pero coño. Todo el mundo habla mucho. Joder. Tengo que admitir. Que es uno de los comienzos. Más largos. Que hay. Me puedo ir. Me puedo ir. Madre. Madre. No seas tan pesado. Madre. Madre. Quiero... Gracias. Bueno. Voy a hacer. Algunos capítulos. Algunos capítulos. De 30 minutillos. De 30 minutillos. De 30 minutillos. Aunque lo tenga que subir. Creo que a las 11 o 12. 12. Igualmente. Llego a las 12. Poniendo la portátil. Subo. Y punto. Pulsar con el botón. Ven. Para ir más rápido. Mamá. Yo sé cómo se llena de por ti. Más. He jugado ya un juego de Pokémon. Desde lo que llevo. Madre. Madre. Este no es lo mismo que me acabo de decir. Ahorita era muy hija de. Era muy hija de su hija. Mira podemos correr dentro de la casa. Que está bien. Está bien correr dentro de las casas. No sea que te atropelles. Porque yo no sé. Bueno. Vamos. Porque quiero ver un Pokémon. Un Pokémon salvaje. Para que Pokémon no sale. Por cierto. Vamos a tener. Una serie. Una serie. Una serie. Este. Tío. Retrasado. Este tío. Retrasado. Hijo mío. Si quieres volver. A perder solo dímelo. Voy a contar mi Pokémon. Una de tu tocas. Que le van a hacer el daño. ¿Tortera? Este es rompen rocka tierra. y roca tierra y en esta serie quiere un puto rampar 2 quiero un puto rampar por cierto estoy leyendo obviamente ser el que no capture y no lea por cierto después de esto después de vaya un poco un poco en un vídeo de hay que si quieren lo vemos en hecha ya no sé dónde se va al lado alp vámonos síganme como un perrito faldero me preguntáis si yo voy con las zapatillas como el que el coño éste puede ir a la misma velocidad que yo cuando llegue 14 en 14 y 30 lo dejo yo quería capturar un pokémon pero no por fin acabamos de llegar blablablablablabla retrasado perdón ahí si alguno le cae bien perla pero a mí me cae mal es el típico chiquillo el típico compañero mío de clases por cierto hoy ando un poquito más así con el temilla de fastid y yo es un pequeño estamos de vueltas y el tiempo fue el tiempo va luego me tiran en pedo y y me llamo elio el ivo el ivo perdonad si me estoy haciendo esto no estoy leyendo pero tranquilos os leeré en otros momentos por ahora no quiero leer seren acciones no quiero leer un cacho pinta mala tienes cacho pinta malas cacho pinta malo cacho pinta malo y abajo a dejarlo por aquí no quiero ver este capítulo así que chicos ya sabéis darle like suscribiros si no estáis y hasta la próxima